¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de mi canal Arely Tips. Espero que se encuentren todos muy bien ahí en sus casitas o donde quiera que me estén viendo, chicos, chicas. Bueno, chicas, en este video, a petición de que muchas de ustedes me han pedido que les dé más recetitas de desayunos saludables, pues les traigo esta rica receta que también les va a encantar, ya que la recetita que les di de los pancakes de avena con plátano les encantaron. Así que ahora les traigo estos pancakes de camote o sweet potato, como le llaman en inglés. Así que, chicas, de verdad, les aseguro si la otra fue fácil, está igual de facilísima de hacer esta receta. Así que vamos rápidamente con el procedimiento de este rico desayuno. Bueno, chicas, vean, aquí ya tengo este camote bien lavadito. Lo que voy a hacer ahora es ponerlo a cocer, pero para que se les facilite y sea más rápido la cocción, lo voy a partir en pedazos pequeños. Chicas, una recomendación es que si ustedes quieren ahorrar tiempo y no quieren poner a cocer el camote, también pueden comprar una lata de camote que viene ya molido y la pueden utilizar. Pero en lo personal me gusta más cocer el camote porque pienso que la receta sale más rica. Así que vamos a partirlo y lo ponemos a cocer. Ya que tengo aquí mi camote partido, ahora sí lo que voy a hacer es ponerlo a hervir en una ollita pequeña con suficiente agua para que se cosa perfectamente. Aproximadamente dejas esto como por 10 a 13 minutos, ya cuando el camote está bien cocido. Entonces lo que voy a hacer por acá es colarlo. Lo vamos a dejar reposar en un lugar un ratito para que se escurra toda el agua. Bueno, lo que dejamos por allá es que se escurran nuestros camotes que acabamos de cocer. Por este lado, en la licuadora voy a moler media taza de avena. La avena tiene que quedar bien molidita, chicas, así que vean. Vamos a poner esto por un lado para decirles qué es lo que sigue. Ok, por este lado vamos a mezclar en la licuadora, chicas, media taza o un poquito más de media taza del camote que cocimos. Un huevo. Media cucharada de polvo para hornear. Puede ser nada más al tanteo, chicas, no tiene que ser exacto. Una cucharada de extracto de vainilla. Dos cucharadas de leche. La leche pueden ponerla a un lado, no la guarden porque ya cuando tengamos nuestra mezcla batida, tal vez quede un poco espesa, entonces puede que necesitemos más leche al final. Primero vamos a llevar a moler esto. Y también nos falta una pizca de sal. Una pizca y un poquito más. Una pizca y media. Por último, media cucharada de miel de abeja o miel de maple. Ahora sí, vamos a poner nuestros ingredientes a moler. Ya por acá tengo mi comal caliente. Por aquí pues tengo mi media taza de avena. El camote está perfectamente molido. Vean. Así que lo que voy a hacer por aquí es mezclar muy bien mi avena con el puré de camote. Como pueden ver nos queda una mezcla muy espesa. Entonces lo que vamos a hacer es poner un poquito de leche por acá por nuestra licuadora para sacar todo este puré de camote que quedó pegado aquí adentro de la licuadora. Vean. Entonces lo que yo hago es poner un chorrito. Entonces. Ahora sí, mezclo. Y obviamente ustedes pueden añadir lo que ustedes crean necesario de leche para que su mezcla quede como ustedes la deseen. Puede ser más aguadita o dependiendo cómo les guste de espesa. Pero ustedes van a ir notando. Lo de dependiendo a su gusto, chicas. Por este lado en mi comal caliente. Siempre procuren de no tener el lugar donde van a poner sus pancakes muy caliente porque se les pueden quemar. Así que pongo un poco de mantequilla en aerosol. Y vamos a esperar a que se cozan por un lado. Entonces, como en dos minutitos les vamos a dar la vuelta. Después de unos minutitos de darle vuelta. Solamente se va a dejar unos tres minutos. Yo me imagino. Ustedes pueden sentir cuando ustedes apachurran y se siente muy aguadito. Es porque por dentro todavía están cruditos. Pero ahorita ya están listos. Ya los voy a sacar. Y chicas, vean esto. De verdad que qué delicia. Si ustedes vieran el olor que hay en esta cocina. Por todos los ingredientes que le puse aquí. De verdad soltó un olor riquísimo. Esto está más que listo. Yo por este lado le voy a echar. Miren esto. Mi miel. Para ponerme a disfrutar de este rico desayuno. Estos ricos pancakes de camote. Yo los acompañé con unas blueberries. Y con unas fresas también. También le puse unas fresas entre el medio. Como para hacerme un tipo sándwich. De verdad traten de hacer estos pancakes. Les van a encantar. Son bien fáciles de hacer. Estas son simples recetas que yo hago en mi hogar. Chicas, que comparto con mucho cariño. Muchísimas gracias por verme. Espero que les haya gustado este video. Que me dejen su like. Y compartan la receta si les gustó. Nos vemos en la próxima. Bye.